Ya no se oyen cantar Los coros del ayer, los coros del ayer Ya no se oyen cantar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Ya no se oyen cantar Los coros del ayer, los coros del ayer Ya no se oyen cantar Ya no se oyen cantar Los coros del ayer, los coros del ayer Ya no se oyen cantar Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no está la calumnia Batalla no es batalla Que con Jesús yo iré Pelearé la batalla Si Jesús al frente va Ganaré la batalla Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no está la calumnia Batalla no es batalla Que con Jesús yo iré Pelearé la batalla Si Jesús al frente va, ganaré la batalla Ya no se oyen cantar Los coros del aire, los coros del aire Ya no se oyen cantar, ya no se oyen cantar Los coros del aire, los coros del aire Ya no se oyen cantar Los coros del aire, los coros del aire Ya no se oyen cantar, ya no se oyen cantar Los coros del aire, los coros del aire Ya no se oyen cantar Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Ya no se oyen cantar Los coros del aire, los coros del aire Ya no se oyen cantar, ya no se oyen cantar Los coros del aire, los coros del aire Ya no se oyen cantar Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Su santo espíritu me santificará Pero yo sé que le veré Su santo espíritu me santificará Ya no se oyen cantar Los coros de la ley Ya no se oyen cantar Ya no se oyen cantar Los coros de la ley Ya no se oyen cantar Cuando a Pablo lo llevaban para Roma Él iba cantando así Cuando a Pablo lo llevaban para Roma Él iba cantando así Aunque voy atado con cadena Llevo en mi alma la esperanza de Israel Aunque voy atado con cadena Llevo en mi alma la esperanza de Israel Cuando a Pablo lo llevaban para Roma Él iba cantando así Cuando a Pablo lo llevaban para Roma Él iba cantando así Aunque voy atado con cadena Llevo en mi alma la esperanza de Israel Aunque voy atado con cadena Llevo en mi alma la esperanza de Israel Él iba cantando así Él iba cantando así Cruzando tu de cielo Está cantando así Eres un véncedor Está cantando así Que no importen las pruebas Está cantando así Eres un véncedor Está cantando así Pásala con diez Está cantando así Está cantando así Sacan que se atenta ¡Ahhh! ¡José! ¡El ministro de Fuego! ¡Esto está que arde!